siguen los accidentes de motocicleta el mediodía del viernes presuntamente dos jóvenes al salir intempestivamente desde donde se encontraban con su motocicleta estacionada perdieron el control e impactaron a otro motociclista donde se trasladaba una mujer la cual resultó herida testigos del accidente entre las motocicletas señalaron que se trató de dos jóvenes los que impactaron a la mujer y se dieron a la fuga caminando por el boulevard con dirección a ciudad fernández sin embargo las cámaras de los comercios lograron captar las placas de la moto la policía municipal de río verde se trasladó hasta el boulevard calo y tud barrios a la altura del autozón para tomar conocimiento de los hechos y bueno pues ahí quedó la moto de esta mujer que fue levantada del sitio con este pavimento tan tan caliente y llevada a un hospital y hubo otro accidente un motociclista resultó lesionado al chocar contra un auto compacto en el tronque del refugio ciudad fernández la tarde del sábado 25 de mayo en el sitio uno de los involucrados todo indica que el auto blanco se pasó el rojo del semáforo y provocó el percance el sistema de emergencias de ciudad fernández atendió el accidente brindando los primeros auxilios al motociclista quien resultó con diversas lesiones en su cuerpo principalmente en una de sus piernas